Lo que le están pidiendo un milagro al Señor Cierren sus ojitos ahí Empieza a declararlo Dios es el creador de los cielos y la tierra El salpista decía Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra, aleluya Este hombre decía Si creó los cielos, creó la tierra Como diciendo, ¿Acaso no voy a poder resolver mi problema? ¿A dónde, a dónde salen mis ojos? Si tú crees que Dios va a ser Y que tiene poder para ser Declara lo hecho en el nombre de Jesús Dios tiene poder para cambiar a tu esposo Dios tiene poder para cambiar a tu esposa Dios tiene poder para cambiar a tus hijos Para transformar tu hogar Mira, alaba la gloria de Dios Para restaurar tu hogar, tu matrimonio Dios tiene poder para sanarte Porque es el médico por excelencia Santo, mira, 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 mira Se está moviendo la mano del Señor Gracias Señor Si no eres de gloria y alabanza Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Y no eres de gloria y alabanza Adóralo Adóralo Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Grande eres tú Maravillas Y no eres de gloria y alabanza Y no eres de gloria y alabanza No hay otro como tú Grande eres tú Grande eres tú Maravillas Y no eres de gloria y alabanza Y no eres de gloria y alabanza No hay otro como tú Como tú Como tú No hay otro como tú Gracias Señor Mira el que en esta noche te está clamando El que está derramando sus lágrimas Señor Mira su corazón Padre amado Revienta las cadenas en el nombre de Jesús Compadre quebranta los chingos en el nombre de Jesús Hoy parte liberación mi Dios Aleluya Grande eres tú Maravillas No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas Maravillas No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Adóralo Adóralo Él ha mirado tus lágrimas Él ha mirado tus lágrimas Tu corazón Aleluya Gracias Señor Gracias Señor La venida de Cristo La venida de Cristo está cerca hermano Ya falta poco para la venida del Señor Levante la mano a los que están esperando a Cristo Levante la mano a los que están esperando a Cristo Si usted está esperando a Cristo Denle un abrazo a su hermano en esta noche Denle un abrazo a su hermano Aleluya Dios quiere que tú subas a su presencia Gracias Señor Ten misericordia Jesús Te alabo Jesús Hijo mío Quiero decirte Que he visto Todo tu dolor Al amanecer Cuando me llamas Diciéndome Ayúdame Señor Hijo mío Quiero decirte Quiero decirte Que he visto Todo tu dolor Al amanecer Cuando me llamas Diciéndome Ayúdame Señor Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz Bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Porque será como el árbol Plantado Que junto a las aguas Echó sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Solamente confía en el Señor Y Él hará en tu vida Aleluya Aleluya Levántate No llores más Confía en mí Y tendrás la paz Yo te daré Fortaleza Que ya no habrá Más cargas Que llevar Levántate No llores más Confía en mí Y tendrás la paz Yo te daré Fortaleza Que ya no habrá Más cargas Que llevar Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz Estas palabras Te las doy De parte del Señor Porque no es el hombre El que habla Sino el Señor Jesucristo Que te dice en este momento Que te levantes Y que confíes en Él Aleluya Mi alma te alaba Jesús Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz Oh Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz Oh Solo tienes Que confiar en mí Y en tu vida Serás muy feliz ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver las palmas Esas palmas que se escuchen Hay que pedirle al Señor Que limpien nuestro corazón Aleluya Aleluya Mi alma te alabo a Jesús Gracias Señor Te alabo Dios Aleluya Un hombre Leproso miró a Jesús Mostrando su rostro ante Él Y le dijo Límpiame Todos Límpiame 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 Hijo de David Límpiame Límpiame Dígalo Límpiame Corazón Límpiame Corazón Límpiame 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 Hijo de David Límpiame 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 Aleluya, oh Señor ten piedad, ten piedad de tantos niños que sufren hoy Lo imposible que es para el hombre, lo imposible que es para el hombre Lo imposible todo para Dios, pues Él lo hace todo con amor Y con poder cambia el corazón, y con poder cambia el corazón Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor Queremos ser felices, une nuestro hogar Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor Queremos ser felices, une nuestro hogar Oh mi alma te alaba Jesús, oh mi alma te alaba Señor, tantas mujeres No permitas Dios mío, ten misericordia, aleluya Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor Queremos ser felices, une nuestro hogar Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor Queremos ser felices, une nuestro hogar Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor Queremos ser felices, une nuestro hogar Queremos ser felices, une nuestro hogar Queremos ser felices, une nuestro hogar Al diablo le echamos Al diablo le echamos Abra tu voz, abra tu voz, échalo fuera Al diablo le echamos, en el nombre de Jesús Al Dios le echamos En el nombre de Jesús Brujería, hechicería Idolatría Divorcio, separación Fuera, 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 fuera Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se cae todo el tarro Todo trabajo montado con tabaco, con fotos Aquí hay mujeres que le tienen la foto de los esposos En altares de brujería Se la tienen alumbrándosela Tú dices, pero qué le pasa a mi esposo Por qué discute conmigo por nada Por cualquier cosa quiere discutir Pues la foto de tu esposo La tienen en altares de brujería Pero en esta noche Si tú te clamas a Dios Si tú te perras a Cristo Yo voy a romper las cadenas en tu hogar Aleluya 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 Se rompen las cadenas Se caen las cadenas Se rompen las cadenas Se caen las cadenas Se rompen las cadenas Se caen las cadenas Se caen las cadenas Es el nombre de Jesús 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 Se cae, se cae, se cae, se cae Se cae, mira, 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 mira Mira, Aleluya lucha, aguantalo hermano Jesús, de ti viene mi fortaleza, solamente puedo confiar en ti Señor, gloria a Dios. Sálvame, oh mi Cristo, sálvame del Seol, porque hoy las aguas han entrado hasta mi alma Sálvame, oh mi Cristo, sálvame del Seol, porque hoy las aguas han entrado hasta mi alma Ven Jesús, susténtame Afligido está hoy mi ser, cansada estoy de llamar Ven a mi Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame Afligido está hoy mi ser, cansada estoy de llamar Ven a mi Señor, respóndeme Oh mi alma te alaba Señor, eres el único que puede ayudarme Cuando en estos momentos me siento tan afligida Solamente tú puedes salvarme Señor, solamente tú puedes levantarme Señor No me permitas desmayar, aleluya Hoy me siento hundida, en profunda soledad Las corrientes vienen contra mí, ayúdame Señor Las corrientes vienen contra mí, ayúdame Señor, ayúdame Hoy me siento hundida, hoy me siento hundida, en profunda soledad Las corrientes vienen contra mí, ayúdame Señor, ayúdame Ven Jesús, susténtame Afligido está hoy mi ser, cansada estoy de llamar Ven a mi Señor, respóndeme Ven a mi Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame Ven Jesús, susténtame Afligida está Hoy mi ser, cansada estoy de llamar Ven a mi Señor, respóndeme Ven Te alabo Señor, solamente necesito de ti Levántame Señor, no me permitas caer Mi alma te alaba Jesús, aleluya Ven Jesús, susténtame Ven Jesús, susténtame Afligido está Hoy mi ser, cansada estoy de llamar Ven a mi Señor Ven a mi Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame Ven a mi Señor, respóndeme Ven Jesús, susténtame de llamar, ven a mi Señor, respóndeme, ven Jesús, sustétame, afligido, no puedo estar sin ti Señor, solamente tú me sostienes, solo tú me das la fuerza, aleluya, gloria al Señor, te alabo Dios, gracias Señor, yo quiero ver tus maravillas, yo quiero ver tu gloria Jesús, ayúdame Señor, porque sin ti nada puedo hacer. ¿Cómo será estar allá arriba en el cielo, alabando tu nombre con anhelo? ¿Cómo será, Señor, cómo será, a mirar tu belleza allá arriba, sintiendo tu presencia en mi vida, ¿cómo será, Señor? Mi Dios, yo quiero ver tu gloria, yo quiero darme a ti Señor, Jesús, perdóname. Mi Dios, yo quiero darme a ti Señor, Jesús, perdóname. Mi alma te alaba, yo quiero ver tu gloria, oh Jesús, yo quiero ver tu gloria, sin ti no puedo hacer nada Señor, no me permitas caer, sosténme en tus brazos, y sé que voy a poder seguir adelante, gracias Señor. ¿Cómo será estar allá arriba en el cielo, alabando tu nombre con anhelo? Señor, ¿cómo será, Señor, cómo será, a mirar tu belleza cada día, sintiendo tu presencia en mi vida, cómo será, Señor, Señor, mi Dios, yo quiero ver tu gloria, yo quiero darme a ti Señor, Jesús, Señor, perdóname. Dios, yo quiero ver tu gloria, yo quiero darme a ti Señor, Jesús, perdóname. Hoy te alabo Señor, hoy te alabo Señor Puedo sentir tu presencia en mi vida Puedo sentir tu fortaleza Señor Ayúdame a caminar como tú quieres Ayúdame a hacer tu voluntad Señor La gloria es tuya mi Rey Mi Dios Yo quiero dar tu gloria Yo quiero darme a ti Señor Jesús Perdóname Mi Dios Yo quiero dar tu gloria Yo quiero darme a ti Señor Jesús Perdóname 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 Señor Gracias Señor Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Señor Jesús Mi alma te alabo Mi hermano Mi hermano Es buscar de día y noche De tu amor De tu amor Y la ternura De tu espíritu Señor Mi anhelo Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor De tu amor Y la ternura De tu amor 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 Cada mañana Son nuevas Son nuevas Son nuevas tu misericordia Señor Cada mañana puedo sentir Tu presencia en mi vida Y cada vez Y cada vez que la siento Tengo fuerzas Para poder luchar Y para poder vencer Porque tu presencia Me sostiene Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor De tu amor Y la ternura De tu espíritu Señor Mi anhelo Es buscar de día y noche De día y noche De tu amor Y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Felicias a tu diestra Por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia En tu presencia, hay plenitud de gozo En tu presencia, felicias a tu diestra Por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia Oh, te alabo Señor, oh, te alabo Jesús Lléname de tu presencia, lléname de tu presencia Señor Porque sin ella no soy nada, solo tu presencia puede sostenerme Lléname Jesús En tu presencia, hay plenitud de gozo En tu presencia, felicias a tu diestra Por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia En tu presencia, hay plenitud de gozo En tu presencia, felicias a tu diestra Por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia Solamente tu presencia, es lo que me da gozo Solamente tu presencia, es lo que me da gozo No me quites tu presencia Señor No me dejes sin tu presencia Señor Aunque pase lo que pase, no me dejes sin tu presencia Señor Aunque venga lo que venga, no me dejes sin tu presencia Señor Porque es mi gozo Que alabo Jesús Levanta la mano arriba a los que están en victoria, aleluya Y aplauda para Cristo fuerte, fuerte, fuerte Cierra su vista, levante su mano arriba, adora a Dios Y alma te alabo, Espíritu Santo Gracias Señor Yo sé que estás aquí Con mi alma te alabo a Jesús Eres bienvenido Señor amado Gloria a Dios, bríndale fuerte aplauso al Señor Así como el siervo Brama por las aguas Así brama mi alma Espíritu de Dios Así como el siervo Brama por las aguas Así brama mi alma Espíritu de Dios Oh lléname Dígalo hermano Oh lléname Levanta tus manos Oh lléname Espíritu de Dios Oh lléname Oh Señor amado Oh lléname Espíritu de Dios Oh lléname Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Otra vez Oh lléname Lléname Espíritu Oh lléname Espíritu Oh lléname Oh lléname Espíritu de Dios Oh lléname Espíritu Lléname Espíritu Pídele que te llenes Levanta tu mano Lléname Dile Señor Dame fuerza Necesito de tu presencia Aleluya Cada día Necesitamos de la presencia De Dios Es importante Sentir al Espíritu Santo ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro amigo Cuando estamos tristes Cuando estamos afligidos Cuando nos sentimos solos Siempre viene esa llenura Siempre viene ese abrazo Del Espíritu Santo Alaba el nombre de Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Si puede aplaudir fuerte Para Cristo Hágalo en esta noche Él se merece Toda la gloria Y la honra Aleluya Toda la gloria Para ti Señor Así Como El Ciervo Lama Por Las Aguas Así Lama Mi Espíritu Espíritu De Dios Oh Lléname Oh Lléname Vamos a ver Díganos Oh Lléname Espíritu Con todo tu corazón Oh Lléname Espíritu De Dios Oh Lléname Espíritu Oh Lléname Aleluya Oh Lléname Espíritu De Dios Oh Lléname Espíritu Oh Lléname Espíritu Oh Lléname Espíritu De Dios Oh Lléname Espíritu Lléname Alaba la gloria De Dios Oh Lléname Espíritu de Dios lléname 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 Dios amado lléname Espíritu Santo te necesito hoy más que nunca te necesito oh Espíritu Santo de Dios te necesito aleluya alaba Dios se quede cuando necesito tu presencia Señor hoy más que nunca hoy más que nunca alaba 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 lléname lléname Espíritu de Dios lléname Espíritu lléname Espíritu lléname Espíritu de Dios oh Señor oh lléname oh lléname oh lléname Espíritu de Dios ahí está tocándote oh lléname oh lléname oh lléname oh lléname Señor 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 Dios por eso que tanto has llorado por eso que tanto le has pedido al Señor solamente dale las Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti, y cantaré de tu amor y tu verdad, tu santidad te quiero adorar. Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti, y cantaré de tu amor y tu verdad, tu santidad te quiero adorar. Oye mi voz y acércate Señor, te quiero decir que no hay nadie como tú, que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti. Oye mi voz, solamente cierra tus ojos, solamente abre tu voz, aleluya, y pon tu mente en comunión con Dios. Tanto clamor, aleluya, acaso no lo escuchará el Señor, la palabra dice que las oraciones de sus santos están en copas de oro. Apocalipsis 3.8, aleluya, adora a Dios, o mi alma te alaba Señor. Muchas veces queremos que lo que le pedimos a Dios, acontezca lo más pronto posible. Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su tiempo, Dios no llega tarde, no te desespere, no te angustie, solamente espera el tiempo de Dios, y alábale, aleluya. Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti, y cantaré de tu amor y tu verdad, tu santidad te quiero adorar. Oye mi voz, oye mi voz, y acércate Señor, te quiero decir, que no hay nadie como tú, que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti. Oye mi voz, oye mi voz, oye mi voz, Señor amado, y acércate Señor, o mi alma te alaba Jesús, te necesito Señor, te quiero decir, que no hay nadie como tú, que te amo mi Señor, o mi alma te alaba Dios. Ahí está escuchándote Señor, ahí está escuchándote, aleluya, te alaba Jesús, 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 te alaba Jesús busca allá y todo aquel que llama se le abrirá. ¿Acaso Dios no verá tus lágrimas cuando clamas delante de su presencia? ¿Acaso cuando todos duermen que estás en tu cama, Dios no mira tu necesidad? Pues déjame decirte que Dios la ve y para Él nada es imposible. Aleluya. Y Él es el que te está tocando y te está abrazando y te dice hoy, confía en mí, confía en mí, confía en mí. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Te quiero decir que no hay nadie como tú, que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti. Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti. Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti. Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti. ¡Vive! Aplaude para Él, alábalo, alábalo, alábalo. Si tú sientes que te estás abrazando, si tú sientes la presencia de Dios, déjalo que se mueve en ti. ¡Alejalo que se mueve en ti! ¡Gracias por tu presencia, Señor! ¡Venme aquí, Señor amado! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Gracias por tu presencia, Espíritu Santo! ¡Gracias por tu presencia, Señor! ¡M/. No he querido ofenderte. Ni tratarte mal, Señor. Bien sabes que soy débil. Necesito dirección Con lágrimas en mis ojos Hoy te pido por favor Que perdones mis pecados Y me des consolación Tengo miedo de perder tu amistad Tengo miedo de dejar que te amar Yo no sé si es la realidad Pero te estoy amando Jamás te dejaré Oh mi Dios Jamás te dejaré Oh mi Rey Aunque tenga muchas pruebas Y tropiezo en nuestra vida Yo jamás te dejaré Oh mi alma te alaba Jesús Alaba la presencia de Dios hermano El Señor dice en su palabra Si mi pueblo se humillare Y volviera su rostro Yo perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Mi alma te alaba Señor Oh alaba la gloria de Dios hermano Y esta noche Cierra tus ojos Busca la presencia de Dios Humilla tu corazón una vez más Amigo mío Tú que estás escuchando Quebrando tu corazón Delante de Dios Porque Él quiere darte una oportunidad más Alabados al nombre de Jesús Gracias Señor Eres bienvenido Espíritu Santo A este lugar No he querido No he querido ofenderte Ni tratarte mal Señor Tú bien sabes que soy débil Necesito dirección Con lágrimas en mis ojos Hoy te pido por favor Que perdones mis pecados Y me des consolación Tengo miedo de perder Tu amistad Tengo miedo de dejarte De amar Yo no sé Si es la realidad Pero te estoy amando Jamás te dejaré Oh mi Dios Jamás te dejaré Oh mi Rey Aunque tenga muchas pruebas Y tropiezo en esta vida Yo jamás te dejaré Yo jamás te dejaré Oh mi Dios Jamás te dejaré Oh mi Dios Aunque tenga muchas pruebas Y tropiezo en esta vida Yo jamás te dejaré Yo jamás te dejaré De aquel que busca De aquel que busca su presencia De aquel que dobla su rodilla De aquel que reconoce Aleluya Delante de Él Él mira su corazón Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús Gracias por tu presencia En este lugar Señor Levanta tu mano hermano Adóralo en esta noche Alaba la presencia de Dios Alaba la presencia de Dios Tengo miedo Gloria a Dios Tengo miedo de perder Tu amistad Tengo miedo de dejarte de amar Yo no sé si es la realidad Pero te estoy amando Jamás te dejaré Jamás te dejaré Oh mi Dios Jamás Jamás te dejaré Señor Porque tú serás quien me vas a sostener Para poder seguir adelante Cada día Señor en tu camino Redicando tu palabra Alabando tu nombre Tú eres el que me da la fuerza Para luchar Señor Porque eres el único Que me sostienes Porque me da la fortaleza Padre amado Santo Te alaba Jesús Exalúmame Señor Cada día necesito Que mires mi corazón Y me ayudes a seguir Santo 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 Jesús Siente la presencia de Dios en tu vida Siente la unción Moverse en tu ser Aleluya Dale libertad al Espíritu Santo En tu vida Santo Aleluya Salúmame Dios en tu vida Examíname Dios en tu vida Examíname Dios en tu vida Y conoce mi corazón Pruébame Dios en tu vida Conoce mis pensamientos Gracias Señor Diversidad y en mí Caminos de perversidad Oh guíame por el camino eterno Levanta tus pales y díazelo Señor Y ve si hay en mí Caminos de perversidad Oh guíame por el camino eterno Señor Quiero que mires mi corazón En esta noche Oh Santo Mi alma te agaba Él puede ver tu corazón Él puede ver cuánto has sufrido O cuántas cosas has tenido que vivir Él conoce tu vida más que nadie Y tus pensamientos Solamente tienes que pedirle Que entre a tu corazón Y que llene tu vida De su amor Aleluya Para que Él eche fuera todo ese temor Y todo ese miedo Que opresiona tu ser Cristo está aquí Aleluya Vamos a ver Dígalo conmigo Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Dígalo Pruébame Conoce mis pensamientos Examíname oh Dios Sí Señor Oh mi alma te alaba Espíritu Santo Aquí estoy delante de tu presencia Señor Pruébame Oh Santo Pruébame en esta noche Lléname de tu ser Aleluya Y ve si hay en mí Y ve si hay en mí Caminos de perversidad Confíame por el camino eterno Dígueselo Señor Dígueselo Señor Aleluya Y ve si hay en mí Chino Señor Chino, Chino, Chino Espíritu Santo Muévete ahí donde está Muevete ahí donde está Mira ahí está el Espíritu Santo Llenando tu vida ahora Él es el que te quebranta Que te toca Aleluya Él es el que quebranta tu corazón Él es el que te llena ahora Muévete Espíritu Santo China, China Reboza la copa en este lugar Deja que se mueva en ti Deja que se mueva el Espíritu Santo Deja que se mueva la lucha Dígues conmigo Y ve si hay en mí Caminos de perversidad Oh guíame Por el camino eterno Dígues Señor Y ve si hay en mí Señor Caminos de perversidad Oh guíame Por el camino eterno Santo te alabo Oh te alabo Señor Gracias Dios mío Por tu presencia en este lugar Yo sé que tú estás aquí Conmigo, aleluya Yo sé que tú estás aquí Aleluya Él está contigo hermano No te sientas solo amigo No te sientas sola amiga No te sientas sola hermana Cristo está contigo Aleluya Él está contigo 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 Alabado sea el nombre de Dios Alábalo en esta noche Gracias Señor Eres bienvenido a este lugar Eres bienvenido Espíritu Santo Levanta tu mano y dile Eme aquí No sé lo que estás pasando No sé lo que estás viviendo Pero dile Eme aquí Cristo Eme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Y a mi Señor Oh mi Cristo Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Y a mi Señor Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Pues ella me restaurará Y me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Oh mi Cristo Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Pues ella me restaurará Y me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Hermano Hermano levanta tu mano Levanta tu mano Hay una batalla Hay una batalla espiritual Que no deja que la presencia de Dios se mueva Pero ya si usted comienza a alabar a Dios Si usted comienza a poner su comunión con Dios Yo creo que Dios va a romper las cadenas Clama, clama Pueblo en esta noche Clama en esta noche Alaba su presencia Humilla tu corazón Aleluya Él sabe todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para servirle Él sabe todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para soportar muchas cosas Pero de eso te va a recompensar el Señor Porque el que se humilla será ensalzado Más el que se ensalza será humillado Ay, shaki, bajai Ay, santo Mira, mira, mira Dios está quebrantando Kiba, keshte, kei Abba, keshte, kei Humilla tu corazón Mira, 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 mira Cuando el pueblo se quebranta Cuando el pueblo gime Los demonios no resisten La presencia de Dios Y se van Y se van Y se van Cierra tus ojos Aleluya Y dileme aquí Cristo Dime aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Fíjame Señor Todos Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame Señor Déjame de ti beber Algo eterno Algo eterno Pues ella me restaurará Y me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Oh mi Cristo Oh mi Cristo Oh mi Cristo Alaba a Dios Hasta como aquella mujer Aquella mujer que vino a los pies del Señor Comenzó a llorar Y comienza a humillar su corazón Aunque era una pecadora Aunque había fallado delante del Señor Aunque había pecado Aunque era despreciada por muchos Aunque había sido puesta en pocos Porque era una mujer pecadora Ella dio gracia delante de la presencia de Dios Ella dio gracia delante de la presencia de Dios Ella dio gracia delante de la presencia de Dios Solamente humilla tu corazón delante de Él Y hallarás gracia delante de sus ojos Alaba la presencia de Dios Alaba la presencia de Dios Gloria a Dios Vamos a ver Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame Señor Ven y beber Agua eterna Pues ella me restaurará Y me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Señor Gracias Señor Porque sé que cada día me escuchas Alaba la gloria de Dios Plata fuerte para Cristo La gloria sea para Dios Y hermano por este lugar Que se titula Cúbreme Los que puedan estar de pie Y empiecen a pedirle a Dios fortaleza Vamos a pedirle a Dios fuerza en esta noche Una armadura nueva Que el Señor nos renueve en esta noche Que encienda ese fuego en nuestras vidas Que nos fortalezca Oh Santo Te alabo por tu presencia en este lugar Mi Dios Gracias Espíritu Santo Eres bienvenido Oh Señor Gracias Padre por tu presencia Espíritu Santo Gracias Gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor Dígalo Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Aleluya Cuando en las noches Me inunda el temor Y siento que la soledad Se apoderó de mí Y cuando siento que Es poco mi valor Es mi temor Es mi seguridad Cuanto más yo te anhelo Cuanto más te necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cuanto más yo te anhelo Cuanto más te necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Levanta tus manos Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor Dígastelo Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor No me dejes ir No me dejes ir Que ya te sientas De tu gracia Y de tu amor Levanta tu mano Levanta tu mano Hoy donde estás Cierra tus ojos Dime Señor Cúbreme Escóndeme En el día malo En la prueba En la lucha Escóndeme Ay, ya acabas Te que En los días De prueba De aflicción Escóndeme Que ya se que Cúbreme Debe Que con tu poder Dile, 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 dile En esta noche Porque yo sé Que te está escuchando Yo sé Que te está mirando Ay, ya acabé Oh Santo Cúbreme Abrázame Escóndeme Escóndeme Con tus alas Hoy Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Escóndeme Con tus alas Hoy Señor No me dejes ir Deja que sientas De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Aleluya Gloria a Dios Cuando en las noches Me inunda el amor Y siento que la soledad Se apoderó Se apoderó de mí Y cuando siento que Es poco mi valor Es mi temor Es mi seguridad Cuanto más Cuanto más yo te anhelo Cuanto más te necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Diciéndome Yo estoy aquí Cuanto más yo te anhelo Cuanto más te necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme 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 Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Señor Abrázame Escóndeme Escóndeme Te vago Ay Señor No me dejes ir Deja que siéntas De tu gracia Y de tu amor La palabra del Señor Dice aleluya Que el salmista David le decía Al padre Le decía escóndeme Escóndeme en tu tabernáculo No sabemos que aflicción estaba pasando David No sabemos que sentí en ese momento Cual era la prueba que estaba viviendo Pero una cosa si sé Que Dios estaba escuchando la palabra que David le decía Porque la palabra de Dios dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Vamos a decirle al Señor cúbreme Cúbreme todos Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor Cúbreme Cúbreme Mira, 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 mira Habrá Hoy está la mano de Dios sobre ti Él está contigo en todas tus tristezas En todas tus aflicciones En todos los momentos en que ha fallado Porque cuando fallamos No se crea Dios está mirando Cuando fallamos Cuando cometemos pecado Cuando desobedecemos Aunque su espíritu está conquistado Aunque ha visto la infidelidad de nosotros Él por su misericordia no se aleja Sino que espera Esa palabra que salga de nuestro corazón Pidiendo perdón Y reconociendo nuestros pecados Alaba la gloria de Dios Cúbreme Cúbreme Dile al Señor con todo tu corazón Abrázame Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Hoy Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Aplaude para Cristo fuerte 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 Vamos a estar cantando un himno en esta noche Cierra su vista Te alabamos Te adoramos Fíjalo conmigo Cristo es Rey Levanta tus manos arriba Te alabamos Sí Señor Te adoramos Cristo es Rey Y eres grande Y eres fuerte Oh mi alma Te alabamos Tú eres grande Dios mío Aleluya Oh mi millo Delante de tu presencia Señor Hermano Alaba Dios En esta noche Dígale que Él es grande Él es más grande Que tu problema Él es más grande Más grande Más grande Más grande Alaba Dios Cristo es Rey Sí Señor Oh santo Mi alma Te alaba Oh nada Puedo hacer Sin ti Señor Nada puedo hacer Sin ti Señor Oh cuanto Oh cuanto tú amas Oh santo Te alabo Te alabo Te alabamos Te adoramos Fíjalo conmigo Cristo es Rey Levanta tus manos Te alabamos Te adoramos Señor Cristo es Rey Y eres grande Y eres fuerte Poderoso Poderoso Llenas todo Canta aquí Señor El mundo es nada Sí Señor Cristo es Rey Otra vez Y eres Levanta las manos Levanta las manos Levanta tu mano Levanta tu mano Arriba, 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 arriba Díselo al Señor Díselo al Señor Que Él es poderoso Él es poderoso Para levantarte Él es poderoso Para restaurarte Él es poderoso 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 Oh mira, 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 mira Ahí está el Espíritu Santo de Dios Llena, llena Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Llena Llena, llena Reboza la foca Reboza Reboza, rebosa Espíritu Santo Llena Jesús Hombre de una manera especial Señor Oh levanta tu mano En victoria La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Oh Santo Alabás Sí Oh Alabás El alabó Jesús El alabó Jesús Eres grande Señor Cristo 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 Síndale fuerte Síndale fuerte Aplauso a Cristo Aplaude 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 Exalta tu Dios Exalta tu Dios Con tus manos arriba Con tus manos arriba Con las manos arriba 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 Siente 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 Ahí está la mano de Dios Posando sobre ti Oh te alabo Señor Oh cuanto necesito de tu amor Señor Oh cuanto necesito de tu amor Jesús Humilla tu corazón Humilla tu corazón delante del Señor Dile las palabras más hermosas que te salgan del alma Venimos ante ti Señor Para adorarte Para escaltarte Mi Dios Venimos ante ti Señor A tributarte Toda la gloria Mi Rey Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite contemplar Tu hermosura Está en rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Mejor es tu presencia Mejor es tu presencia Que la vida Adóralo Es un deleite Solamente digas de amor Tu hermosura Está en rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Es lo mejor Oh cada día necesito de ti Tu presencia Señor amado Cada día me da la fuerza Para seguir adelante Cuando siento tus caricias en la mañana Cuando siento tu abrazo espiritual Mi Dios Puedo sentir fuerzas Puedo sentir fuerzas Nuevas fuerzas Para seguir adelante Alaba el nombre de Dios En esta noche Venimos ante ti Señor Para adorarte Levanta las manos Para exaltarte Mi Dios Venimos ante ti Señor A tributarte Toda la gloria Mi rey Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Tu hermosura Mi alma te alaba Está en rodeado Oh mi alma te alaba Señor Cada día siento tu presencia Mejor es tu presencia Que la vida Cada día Es un deleite Contemplar Tu hermosura Eres hermoso Está en rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Mejor es tu presencia Dígalo hermano Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Tu hermosura Está en rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Y alma te alaba Señor Cada día siento tu presencia En mi vida En los momentos Más difíciles Cuando he pensado En algún instante Que me siento sola Pero tu presencia Señor Es tan maravillosa Es tan hermosa Que no se puede comparar Tu amor Con gracias Señor Por tu presencia Alaba al Señor Dígale Mejor es tu presencia Gloria a Dios Mejor es tu presencia Que la vida Dígaselo Es un deleite Es un deleite Contemplar Tu hermosura Están rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Mejor es tu presencia Mejor es tu presencia Es tu presencia Oh te alaba Aleluya Aleluya Es un deleite Contemplar Tu hermosura Estás rodeado Estás rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Tu presencia Es lo mejor Dígalo Dígalo de corazón Que no sé por qué Siento que te has apartado De mí Oh Señor Siento tanta tristeza En mi corazón Que me agobio Pensando que ya No hay solución A veces me siento Tan sola Que no sé por qué Siento que te has apartado De mí Oh Señor Siento tanta tristeza En mi corazón Que me agobio Pensando que ya No hay solución Aunque sienta Que tú no estás Tu palabra Me alentará En tristezas Difficultad Tu presencia Tu presencia Conmigo está Aunque sienta Que tú no estás Tu palabra Me alentará En tristezas Difficultad Tu presencia Conmigo está Sabes una cosa Que Dios hace cosas Grandes y maravillosas Él tiene el poder Para romper las cadenas Porque Él es el que liberta Y aunque en este momento Te sientas tan triste Y creas que estás sola Dios está contigo Aleluya Solamente confía en Él No pienses que estás sola No pienses que Dios Ha olvidado de ti No pienses que no escucha Tu oración No pienses Que Dios no va a hacer nada Solamente cree Clamo de noche y de día A ti oh Señor Y creo que mis oraciones Responderás Aunque todos se vayan Y digan que ya no vendrán Tu presencia En medio de pruebas Me ayudará Clamo de noche y de día A ti oh Señor Y creo que mis oraciones Responderás Todos se vayan Y digan que ya no vendrán Tu presencia En medio de pruebas Me ayudará Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Está en ti Mi fortaleza Mi salvación Mi salvación Eres tú Mi buen Señor Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Viene de ti Mi fortaleza Mi salvación Eres tú Mi buen Señor Aleluya 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 Solamente cree en el Señor Y verás su gloria No te preguntes Por qué te suceden estas cosas Ni por qué pasas por este proceso Pero todo es necesario Solo confía en Dios Aleluya Oh mi Dios Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Mi confianza Viene de ti Mi fortaleza Mi salvación Eres tú Eres tú Mi buen Señor Eres tú Mi buen Señor Eres tú Mi buen Señor Aleluya Aleluya Más te alaba Jesús Nada puedo hacer sin ti Señor Toda la gloria es tuya Jesús Vivía en angustias Pensando que nunca Saldría Saldría de aquellos momentos amargos que siempre vivía Mi vida era entonces Un mundo vacío Aunque hubiera todo Nada llenaba mi corazón Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Solamente tú Jesús Solo tú Señor Puedes hacerme feliz Y aunque por un momento pensé Que ya no tenía solución mi problema Tu amor y tu misericordia pudo alcanzarme Porque entraste un día en mi corazón Y lo limpiaste Y sanaste todas mis heridas Gracias Señor Gloria Recuerdo Recuerdo que un día De aquellos silencios Pensé de algún modo Que nunca esa paz Podría llegar a mí Pensé para entonces ¿Para qué vivía? Si no había un motivo Ninguna razón Para que vivir Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Te alabo Jesús Te alabo Jesús Gracias Señor Porque hoy tengo mi hogar Tengo mi esposo Tengo mis hijos Solamente tu misericordia pudo alcanzarme Aleluya Solamente tu amor Por eso Por eso estoy aquí Señor Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí trabajando en tu obra mi Dios Te alabo Jesús Te alabo Señor Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Y me hicieras feliz Pero llegaste tu Señor Y yo te abrí mi corazón Y yo te abrí mi corazón Para que entraras en el y me hicieras feliz Y me hicieras feliz Vamos a ver Brincando, brincando, brincando Una vueltica, una vueltica Vamos a ver la partita de la victoria Aleluya Porque si no hubieras sido por Jesucristo No tuviéramos vivo Él ha hecho cosas grandes en tu vida Aleluya Si no hubieras sido por el Señor Mi alma Mi alma se hubiera perdido Si no hubieras sido por el Señor Si no hubieras sido por el Señor Mira que lindo Mira que lindo, que lindo es el Señor Que lindo, que lindo es el Señor Que lindo, que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Y que lindo es el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mira, mira Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Santo Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mira, qué lindo, qué lindo está el Señor ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo Eso lo dice el Señor, tuviera fe, como ya no debemos hacer fe Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete, tú le dirías a tu problema Muévete, muévete, esta montaña se moverá, se moverá, se moverá La montaña se moverá, se moverá, se moverá Alaba, 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 alaba Mira, 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 si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor, ¿dónde estarías? Él ha limpiado tus lágrimas, Él te ha librado de los problemas Te ha librado en la escasez, te ha dado la fortaleza, aleluya Ahora vamos a alabarlo Con las palmas de la mano, 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 con las palmas de la mano Aquí, aquí, aquí Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Al sacabay Cierra tus ojitos Que de que se queda Y alaba Y alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos a ver los brincanditos, vamos a ver El que no brilla Quienes sufren de reumatismo, no sé O será que tiene el zapato roto, vamos a ver Vamos a estar brincando Lo vamos a hacer brincando Lo vamos a hacer saltando Lo vamos a hacer brincando Lo vamos a hacer saltando Un briquito para Jehová Un cantito para Jehová Un briquito para Jehová Un cantito para Jehová Alaba, alaba, alaba Mira, mira, mira Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Mira, mira, ay sacame Ay, tanto carajo Ay, cabasete Mira, 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 mira Recibe Te tocó, te tocó, te tocó Recibe Fuego, fuego, fuego Mira, mira, mira Fuego 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 Poder 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 de Dios ahora Poder de Dios ahora Ay va Ahí va Ahí va Mira, mira, mira Poder de Dios Esto tá bueno Que aquí esta se puso buena Porque el Espíritu Santo ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Santo! Señor da Dios Así, así, así Así, así, así Desde aquí ya llegó Desde el espíritu de Dios Desde aquí ya llegó Y a su nombre Ay, Maralanta Ay, si no vienes Y a su nombre Bueno, ahora Vamos a echar fuera el dicho feo Prepárese, prepárese Al Dios le echamos En el nombre de Jesús Al Dios le echamos En el nombre de Jesús Brujería, hechicería Idolastía En el nombre de Jesús Al Dios le echamos Fuera, fuera, fuera Mira, mira, mira Toda cadena, toda cadena Toda cadena se cae, se cae Picar, 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 picar Se rompe la cadena Se cae la cadena Se rompe la cadena Se cae la cadena En el nombre de Jesús 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 Se rompe la cadena Se cae la cadena Se rompe la cadena Ahora, ahora Cierra tus ojitos Mira, 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 mira Cierra tus ojitos ahí Y levanta tu mano Y levanta tu mano Así, 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 así Así estás pasando la prueba Así estás pasando la lucha Así los leones Así los leones te quieren devorar El Señor le cerrará la boca a los leones Así, 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 así Pero cree Cree, 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 cree Cree lo que Dios va a hacer contigo Cree lo que Dios va a hacer tu Ay, saca, vaya Lo que Dios va a hacer tu vida Y va a caer Cree, 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 cree Cree lo que Dios va a hacer A ti, a ti, a ti Y es un hombre Y es un hombre Aleluya Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí Esto está buenísimo, Señor Gracias, Padre Gracias, mi Padre amado Por tu misericordia, Padre Hermano, levanta tu mano Alaba a Dios Alábalo, alábalo Si tú sientes de decir gloria a Dios Dígalo Si le estás pidiendo una armadura nueva Dios Le estás pidiendo una armadura nueva Ay, santo Le estás pidiendo una armadura nueva Profeta Caballe Para soportar los puñales Que ve Que te lanzan De vequilla Ay, chequeya Pues Dios te dará la armadura Que ve Pero no cierres la boca Ay, chequeya Alaba la gloria de Dios El Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo llegó El Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó El Espíritu Santo está aquí, 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 aquí ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vira, mira, mira! Me toca, se llega ¡Ahí está, mira, mira, mira! ¡Lásticos! ¡Sumbre Nazareno! Pover, 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 pover. Mira, 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 mira. Recibe. Gloria, Gloria, Gloria. ¡Allá va Dios! ¡A su nombre! ¡Todo que vive! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Vamos a cantar! ¡Sí, sí, sí! Víganme para acá los que están ganándolas. ¡Vamos a la barra Dios con alegría, con alegría! ¡Gloria, gloria! ¡Vamos a ver esta palma! No hay un Dios más grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios más grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios más grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios más grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, bajo su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, bajo su santo espíritu Y esta salva te salvará, y tu problema se resolverá Tu problema se arreglará, con su santo espíritu Vamos a ver los que vinieron a alabar a Dios Yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor No sé, aleluya, de qué tamaño es tu problema, tu necesidad Pero una cosa sí sé, que soy testigo del poder de Dios Que tiene poder para hacer cosas grandes, para cambiar los corazones Para sanar los infernos, para levantar el caído, para consolar al afligido Así que en esta noche, alabar, alabar, alabar Así, 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 así Vamos a ver, vamos a ver Los que vinieron a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios Esto se está poniendo bueno ¡Ay, saci, bajai, sacabai! ¡Cubre, papayito lindo! ¡Cubre, cubre! ¡Ay, sacai! ¡Sopla los aires, los demonios! ¡Se van, se van, se van! Mira, 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 Dios está libertándose ¡Ay, saci, bajai! ¡Ay, cabakei, sacabakei! ¡Debe, que sacai! ¡Ay, sacai! ¡Listo la gloria de Jehová! ¡Gloria, gloria! Vamos a ver, Ricardo, lo vamos a hacer ¡Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer! Un poquito para Jehová Un saldito para Jehová ¡Un poquito! Mira, 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 mira Mira por allá, mira Mira, ahí va Ahí va Ahí va Mira por allá, mira por allá Ahí está cayendo la messisil Sí, sí, sí ¡Poder! 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 Poder, poder, poder Poder de Dios Poder, poder, poder Poder de Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Ahora vamos a dar una vueltica, una vueltica, una vueltica, una vueltica La vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica de la victoria Mira, mira, da la vueltica que se encienda el fuego, que se quite el sueño, el frío Ahora mira, mira, que el Espíritu Santo te arrope, te arrope, te arrope Cierra tus ojitos, cierra, 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 mira, 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 cierra tus ojitos que Dios te trajo ya esta noche Dios te trajo para llenarte, para fortalecerte a la lucha, porque te quieren al fuego Él es más grande que tu problema, Cristo tiene más poder, Él tiene poder para solucionar tu necesidad Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira, 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 mira No debe, ay santo, callo, callo, joder, joder, fuego, 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 fuego Juego, no debes, hay tantos, hay caballos aquí bajos, este es el caballero, este es el que le buscan a fin de verdad, del que sufra como buen soldado de Jesucristo, sí, 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 así, 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 ahora vamos a levantar las manitos arriba, las manos arriba, jalsa, aunque sientas que no tienes fuerza, aunque sientas que esa carga ya no la aguanta, Dios va, te va de la fortaleza en esta noche, ja, 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 sí, sí, levanta la mano arriba, 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 las manos arriba, las manos al cielo, las manos, ya, 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 hasta los descarriados, te estoy viendo el toque de Dios, el caído al sal, que ven, Dios te levanta y vas a caer, Él tiene poder para afectar el pecado del mundo, que iba a que este que, levántate que de seis, ya no sigas apartado, caballos, a caballos, ja, ahí va, 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 ahí va Levanta tu mano y cierra tus ojos Que te arroba el poder de Dios en esta noche La palabra del Señor dice Que Él hace cosas grandes E incomprensibles Maravillosas sin números No hay límite para Dios Él tiene poder Él tiene poder Poder, poder Poder para sanar Poder para libertar Poder para cambiar Poder para transformar Que te toque, que te llene 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 Que te toque Ahora, 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 ahora ¡Alamo a Dios! ¡Dive Cristo! Mira, levanta tu manito Tú que sientes que ya no contas la prueba Levanta la mano, levanta la chicha Porque cuando Cristo llega Cuando Cristo llega Los demonios se van Los demonios se van Vamos a ver Al diablo le echamos En el nombre de Jesús Al diablo le echamos En el nombre de Jesús Brujería Hechicería Idolatría Frialdad Blojera Pesadez Enfriamiento Seguro Al diablo le echamos Fuera 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 Se están moviendo la cadera Mira, mira, mira Se están cayendo la cadera Ajá 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 Se están cayendo Se están cayendo Se están cayendo Liberación Liberación Ahora, 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 ahora Poder 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, por allá, mira Por allá Ay, santo Por allá atrás Ahí están Fuego 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 Ahí va Ahí va Ahí va Mira Está cayendo la cadena Cadena ahora Suelo Sí, sí, sí Se caen la cadena Se rompen la cadena Se caen la cadena Se rompen la cadena En el nombre de Jesús Se caen 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 Se caen Se caen Se caen Se caen Se caen Adióntelo, hermano Jesús Ay, santo Esto está bueno Aleluya Vamos a ver quiénes son Los que están alabando a Dios Y al Espíritu en esta noche Sabías tú que es necesario Que pases por el fuego Por el desierto Para que puedas recibir Lo que Dios tiene preparado Para ti Aleluya Ahí está aquí Tú descarriado Estás pasando En este momento De aflicción Y de tristeza Y de soledad Porque Dios quiere Que te levantes Y te vuelvas a su camino Porque tú sabes Que fuera de Cristo No podemos estar Así que vuélvete Vuélvete Busca a tu Padre Nuevamente Para que recibas La bendición Aleluya El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está aquí El Espíritu Santo Llegó El Espíritu Santo Está aquí 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aquí El Espíritu Santo de Dios, está aquí, ya llegó, el Espíritu de Dios, ya está aquí, mira, mira, está aquí, está aquí, está reorgullando las almas, está tocando los caídos, está sanando a los enfermos, está restaurando al débil, y al que está triste, y al que está triste lo está consolando, y al que está enfermo lo está sanando, a la lucha, gloria, gloria, vamos a darle gloria a Dios fuerte para terminar, vamos a ver, guía su nombre, gloria, guía a su nombre, gloria, guía su nombre, gloria, a su nombre, DJ Alexander, gloria, vamos a ver la palma, gloria, que se escuche en esta palma para el Señor, Jesús está vivo, la tumba está vacía, dígalo, Jesús está vivo, la tumba está vacía, Jesús está vivo, la tumba está vacía, su resurrección, porque vivo está, 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 por su poder y su gloria, No levantará, su poder y su dolor No levantará Abriendo la forma así, así, así Las manos arriba, arriba, arriba Las manos arriba ¿Dónde están los que están en victoria? Arriba, arriba Las manos arriba Las manos así, así, así Por allá los jóvenes, los que vienen de clarines ¿Dónde están los que vienen de clarines? Las manos arriba Las manos arriba, arriba, arriba Definitiv chao, arriba, arriba Si, 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 lo vamos a hacer Cambiando, lo vamos a hacer ¡Trajiste zapatos ronos! Vamos a ver Lo vamos a hacer Cambiando, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Cambiando, lo vamos a hacer ¡Saltando! Un brinquito para el grito así, un brinquito para el grito así, un brinquito para el grito así, 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 un brinquito para el grito así, un brinquito, un brinquito, un brinquito, ajá, 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 lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, saltando, ahora vamos a dar una vueltita ahora, la vueltita de la victoria, sí, la vueltita número uno, ajá, la vueltita número uno, la vueltita número tres, la vueltita número cuatro, La Guardia número cinco, la Guardia número seis, la Guardia número siete. Y a su nombre, Gloria, a tu nombre, Gloria, a tu nombre, Gloria, a tu nombre, Gloria, encierran tus ojos, se lava a operating, incierran tus oras, se lava a organic. Así, 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 así se lava yo. Y en su nombre, en su nombre, en su nombre Esto es una cosa hermano, que por ahí anda un bicho feísimo Que todo el tiempo anda metiendo la uña en todas partes Pero resulta que Dios nos ha dado a nosotros una autoridad Para echarlo fuera en el nombre de Jesús Así que prepárense ahí donde está, prepárense ahí Al diablo le echamos, en el nombre de Jesús Levanten la mano así, al diablo le echamos En el nombre de Jesús, al diablo le echamos Lujería, patatía, pereza, desobediencia Fuera, 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 fuera Se va, se va, se va, se va, se va Ahora, se va, ahora, se va, ahora, se va Al diablo le echamos, fuera, al diablo le echamos Fuera, 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 fuera Se va, se va, ahora, se rompe toda cadena del enemigo hoy Se rompe toda cadena hoy Se cae ahora, se cae ahora, se cae ahora, se cae ahora Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Se cae, 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 ahora se cae, se cae y ahora en el nombre de Jesús Gracias Señor es el緒 ¡Nosotros somos cristianos evangélicos pentecostales, hermano! A los que acabo fuera el enemigo en el nombre de Jesús Estos evangélicos que alaban el nombre de Cristo Y que sentimos la presencia de Dios en nuestra vida Alaba, gloria, alaba, 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 alaba Por la forma, sí, por la forma, ajá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Poder de Dios ahora, poder de Dios ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, mira, mira, ahí está, ahí está Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Diga la presencia de Jesús, recibe Recibe, recibe, recibe Espíritu Santo, llena ahora, llena ahora Llena, 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 llena Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, oh naqa ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh Santo! Pero mira, 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 mira Como se gozaron, aleluya Pero mira, mira, mira Mira, 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 mira cómo se goza el pueblo de Dios, las manos arriba, 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 levanta las manos hermanos, levanta las manos los que están ahí atrás, mira tú no vas a levantar las manos por mí, no vas a levantar por Cristo, porque estamos en victoria, aleluya, porque un día le conocimos y nos rescató, aleluya. Levanta tu mano, levanta la mano arriba, así, así, gloria, 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 está decidiendo, el poder de Dios, te está tocando, el poder de Dios, te está llenando, el poder de Dios, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y nombre Jesús, llena, 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 poder, poder, poder. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Cuando se gozaron, miren, los que están en el espíritu pueden sentir la presencia de Dios, y el que no sintió la presencia de Dios, preocúpense, porque la palabra dice que los que estén en el espíritu podrán oír las trompetas, aleluya, pero el que tenga el espíritu santo contristado, no podrá escucharlas. Así que alaba el nombre de Dios, y ponte a cuenta con el Señor, tenemos que estar a cuenta con Dios. Pero mira, 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 como se goza, aleluya. Se goza, se goza, se goza, se goza Alaba que va a cariño, alaba que va a cariño Él vive, él vive, él vive Él vive y se glorifica El medio del alabanza, aleluya ¡Gloria! 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 ¡Sí! 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 ¡Que viva Jehová! 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 Vamos a ver las palmas para el Señor Jesucristo, aquí estamos presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del Amor, al que hace cosas grandes y maravillosas, aleluya, alabas, vamos a ver. Una mujer y un niño están llorando, una mujer y un niño están llorando, aman oídos de su salvador, ellos confían que oirá su voz, porque creyeron en su dulce amor, porque creyeron en su dulce amor. Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor, queremos ser felices. Une nuestro hogar, Señor, Señor Jesús, ayúdanos Señor, dígalo, queremos ser felices. Une nuestro hogar, une. Gracias Señor, ten misericordia Padre, que tantas mujeres que han sido luchadoras, que luchan con sus hijos solas, porque son madres solteras, han tenido que pelear la buena batalla por sus hijos, no les ha importado todo lo que han sufrido con sus hijos, aun ellas Señor han sido valientes. Padre, yo creo de que tú puedes restaurar el hogar Señor, yo creo de que tú puedes demostrarle a estas mujeres, que se sienten tan vacías, tan tristes, tan solas, que tú puedes cambiar y hacer cosas grandes, aleluya, porque no hay nada imposible para Dios. Créelo mujer, créelo, 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 créelo. Ya no te sigues afligiendo más escuchando la voz del enemigo, Dios puede cambiar tu hogar, Dios puede cambiar tu vida, aleluya. Alaba al Señor. Lo imposible que es para el hombre, lo imposible que es para el hombre, no es posible todo para Dios, pues Él lo hace todo con amor, y con poder cambia el corazón, aleluya. Y con poder cambia el corazón, Señor, Señor Jesús. Ayúdanos, ayúdanos Señor, queremos ser felices, queremos ser felices, todos unen, otra vez. Señor, Señor, Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos Señor, queremos ser felices, todos unen. ¿Desde cuándo no le dices, te amo a tu esposa? ¿Desde cuándo no le regalas una flor? ¿Desde cuándo no le dicen, mi amor, estás linda, estás preciosa? Todo el tiempo regaños, todo el tiempo palabras ásperas, recuerda que ese es el vaso frágil que Dios te entregó. No lo maltrates, ámalo. Vamos a ver cuántos tienen sus esposas aquí que le pueden dar un beso a su esposa. O la esposa a la esposa, porque a veces a ellos les da como pena. Vamos, abrace a su esposa, hermano. Vamos a ver, ajá, por allá está en uno, mire. A veces porque está en una sandalia mal puesta, unos zapatos, empiezan a pelear, a discutir. A veces hace falta que tú le pidas perdón y digas, mira, perdóname, perdóname. No solamente basta con que, ven, mi amor, un besito y ya, no, 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 hace falta palabras. Mi amor, perdóname, porque hoy te dije palabras muy fuertes. Mi amor, perdóname, porque no te he dado el lugar que tú te mereces. Perdóname, mi amor, porque no te he tomado en cuenta. Alaba la gloria de Dios. Recuerda, ama a tu esposa como a ti mismo. Mujer, respeta a tu esposo como cabeza al hogar, para que tus oraciones no tengan estorbo. Vamos al coro. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos, queremos ser felices, queremos ser. Dígalo, unen, unen, otra vez. Señor, 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 ayúdanos, ayúdanos, queremos ser felices, queremos ser. Úne, unen, otra vez, todo. Úne, alábalo, alábalo. Úne, mira, 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 Dios está rompiendo cadenas. Une, alaba Dios, Espíritu Santo Une, por allá la tribuna Une, une nuestro hogar Aplausos para Cristo fuerte, aleluya Fuerte, fuerte, fuerte aplauso para Dios Fuerte aplauso a Cristo que vive Y a su nombre ¿Cuánto pueden dar la vueltica de la victoria? La vueltica, la vueltica, la vueltica de la victoria Fuerte aplauso, fuerte aplauso DJ Alexander